Cuando era niño en la India y correteaba por la pequeña aldea de Agarham el Nisper, encontré una máquina de voz en off que todavía uso. Oh, oh no. Soy su santidad, el gurú Pitka. La mayor autoridad del mundo en relaciones sentimentales viene a visitarnos. Gurú, ilumínenos. El destino es pedestre. Y como leí una vez en un bar cuando fui al lavabo, el pedoeste está en tus manos. ¡Ay, mi madre! ¡Ahora lo entiendo! Era un niño criado en la India. ¿Por qué quieres ingresar en el Agarham de Tócame la Pinga? Para gustar a las chavalas y a ver si así me tocan la pinga. Que ha aprendido los secretos del amor. Si sigues mi método, podrás recuperar a tu mujer. Prepáramo un Pitchers y Spiglass Entertainment. Sus métodos pueden ser dudosos. Gurú, por favor, ¿cuál es su plan? ¡Espera! ¡Una ayudita, porfa! ¡Ya está! Pero nadie puede negar el resultado. ¡Oh, eh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Parece que esconda un bazooka! Mike Myers. Doy las gracias a la academia. ¡Caray, pues es verdad que pesan, sí! ¿Quieres soltarme el retiro? De acuerdo. El gurú del buen rollo. El gurú del buen rollo. Play the funky music till you die. Till you die. Yeah.